El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, continúa con ventaja en la contienda electoral para la presidencia de la República. De acuerdo con información del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, en su reporte de las 7 y 38 de la tarde H, López Obrador se perfila con 52,9556% de la votación. En tanto que Ricardo Anaya contabiliza 22,5014% de las preferencias, mientras que José Antonio Mid se encuentra en la tercera posición con 16,4026%. Le sigue Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con 0,5,1445% de los votos. Sobre las elecciones para el Senado de la República, la coalición de los partidos Morena-PTPS continúa en primer lugar con 42,1401%, en tanto que la coalición PAN-PR-DMC tiene 25,5931% y la coalición PRI-PVM-PNAL con 12,54499%. En lo referente a la Cámara de Diputados, Morena-PTPS presenta 41,8674% de los votos, la coalición PAN-PR-DMC, 26,0133% de las preferencias, y en tercer sitio la alianza PRI-PVM-PNAL, con 11,9572%. Y así cerró el PR-P en los estados por otro lado, también a las 8 de la tarde h, hora de la Ciudad de México, cerraron también la mayoría de los PR-P's en las entidades federativas mexicanas. Aquí les dejamos el recuento de los estados que disputaron elecciones para elegir a su respectivo gobernador constitucional. Ciudad de México tal como se esperaba, Claudia Seinbaum obtuvo una clara mayoría y será jefa de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2018-2024, señala el PR-P en su cierre de las 8 de la tarde h que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 47,0086% de los votos, seguida por Alejandra Barrales Magdaleno, candidata del Frente, quien obtuvo el 30,9103% de los votos. En tercer lugar quedó Miquel Arriola Peñalosa, candidato del PRI, quien obtuvo el 12,9180% de los votos. Capas Morena vence claramente a sus contendientes con la candidatura de Rutilio Escandón, quien obtuvo el 39,8455% de los votos, frente a Fernando Castellanos Cali Mayor, quien obtuvo el 21,8710% de los sufragios, superando a Roberto Alvores Glisson, quien quedó en tercer lugar con el 20,1844% de los votos. Guanajuato el candidato del Frente, Diego Singué Rodríguez, superó por amplio margen a Francisco Ricardo Sefil, su contendiente por Morena. Rodríguez Vallejo obtuvo el 49,8368% de los votos, superando a Sefil Padilla, quien obtuvo el 24,3165%. Jalisco Enrique Alfaro se afianzó a lo largo del PRP con la victoria de la gubernatura de Jalisco, obteniendo el 39,094% de los votos. El más cercano rival del candidato de Movimiento Ciudadano fue Carlos Lomelí Bolaños, el candidato de Morena, quien obtuvo el 24,3855%. Morecuau Temoc Blanco arrasó con la gubernatura de Morelos. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 52,4532%, superando claramente a Víctor Manuel Caballero, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, con 13,9614%, y de Rodrigo Galloso, candidato del PRD, con 11,791%. Habla en una de las elecciones más competidas de este primero de julio, la candidata del Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo. La candidata obtuvo el 38,0492% de los votos, seguido por Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con el 34,2277%. Tabasco en la victoria más clara de Morena, Adán Augusto López Hernández ganó en el PRD con el 61,4587% de los votos, seguido por Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato del PRI, quien obtuvo el 19,3531% de los votos, y quedando en tercer lugar Llorina Trujillo Centella, candidata del PRI, quien obtuvo apenas el 11,7574% de los votos. Veracruz en la elección más sorpresiva de las elecciones generales mexicanas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo el 43,7035% de los sufragios, seguido por el candidato del Frente, Miguel Ángel Llunes Márquez, quien obtuvo el 38,449%. En tercer lugar quedó el candidato del PRI y el Partido Verde, José Francisco Llunes Zorrilla, con el 14,2106%. Yucatán en el PRD con más irregularidades en estas 24 horas, Yucatán también reportó el cierre del PRD, dándole ventaja de casi tres puntos al candidato del PAN y Movimiento Ciudadano. Tal como reporta el PRD, Mauricio Vila obtuvo 39,2373%, seguido por Mauricio Saguir Rivero, candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quien obtuvo el 36,2435%. ¡Gracias!